Buen día y bienvenidos compañeros del grupo de usuarios QvS de México. En esta ocasión les vamos a mostrar una pequeña recomendación para el renombrado masivo de archivos, tanto en Ubuntu como en Windows, para el caso que nos interesa, el renombrado de Shade Files. Nos damos cuenta que los Shades se componen de varios archivos y siempre es un poco difícil o tardado el renombrado de cada uno de ellos. Aquí vamos a mostrar un par de recomendaciones. Tenemos aquí en el escritorio una carpeta de shp, dentro la carpeta de líneas y de puntos de capas extraídas a partir de un archivo CAD. Vemos que el nombre del Shade tiene una estructura de primero, el tipo de geometría, después el campo por el que se extrajo la información y luego el atributo como tal, el nombre de la capa. Lo que queremos es que solamente quede el nombre de la capa. En este caso vamos a utilizar en Ubuntu P-Renamer, software libre y gratuito. Y nos damos hacia la ruta donde tenemos la información, en este caso en el escritorio, shp, líneas. Tenemos aquí las capas. P-Renamer tiene varias opciones para el renombrado, sustituir información, borrar, reemplazar, serializar, etc. Aquí para el caso vamos a utilizar un par de recomendaciones. Por ejemplo, queremos eliminar la parte de líneas, guión bajo, layer, guión bajo. Yo puedo tomar, por ejemplo, esa parte. Copio. Me voy aquí en sustituciones, reemplazar. Que reemplace esa parte del texto con nada. Aquí ya tengo activado la previsualización automática. Y vemos como ya reemplazó el texto que mencionamos por nada y la capa queda renombrada. Damos clic en renombrar. Rename. Y la información, los datos, los archivos quedan renombrados. P-Renamer tiene la opción de deshacer la última acción. Hay que tener cuidado porque una vez cerrando la aplicación no se pueden deshacer los cambios. Y podemos ver que lo que le pongamos aquí se va a ir actualizando. Esta es una opción. O también podemos irnos a la opción de insertar o borrar. A borrar a partir del carácter 1. Y contamos el número de caracteres. Por ejemplo, 1, 2, 3. Tenemos 13 caracteres en líneas. Nos damos a partir de la posición número 1, contar hasta 13. Y vemos como se va renombrando nuestra información. Y, como mencionaba, siempre podemos deshacer la última acción. Bueno, este es el P-Renamer para renombrar archivos de forma masiva en Google. En Windows vamos a utilizar la aplicación Renamer. Abrimos Renamer. La interfaz es muy diferente a P-Renamer. Y bueno, aquí tengo la misma carpeta de SHP en el escritorio con los puntos y las líneas. Voy a arrastrar los archivos que quiero renombrar a esta parte de la aplicación de Renamer. Y aquí vamos a añadir las reglas que necesitemos para el nombre que queramos dejar en nuestros archivos. Vamos a repetir el ejemplo anterior. En el caso de borrar, por ejemplo, de la posición 1 y cuente hasta 13. Damos aquí el número de caracteres que queremos que elimine. Abrimos la regla. Y aquí tenemos cómo va a quedar el nuevo nombre. Renombramos. Se actualiza el nombre del archivo original. Y siempre podemos deshacer el último cambio. Quitamos esa regla. Añadimos otra. Otro ejemplo. Por ejemplo, reemplazar. Líneas-layer-bajo. Por nada. Añadimos regla. Y tenemos aquí el nuevo nombre. Nombramos. Cambie el archivo original. Y podemos deshacer. Bueno, eso es todo. Compañeros del Grupo de Usuales QGIS México. Nos vemos en la próxima. Gracias.